En internet hay una gran cantidad de juegos de indie y estas pueden ser páginas de internet Y sin duda hace pocos días atrás llegó un juego llamado Slyther.io Algunos le dicen el agario 2.0 Pero no tiene nada que ver con agario Y me ha gustado tanto el juego que he sacado algunas curiosidades, técnicas y estrategias Que te pueden ayudar a mejorar la experiencia de tu juego en Slyther.io Comencemos con algo sencillo El insecto que controlamos no es una serpiente, es un gusano de miel En serio, así se llama, o bien se le puede decir gusano de cera La memoria del nombre del gusano, la textura en la que camina Es un panal de avegas pintado de color negro Y se parece a la textura de un panal real Al principio se pensó que el mapa de Slyther.io podría ser un pentágono como la textura del juego Pero al final los desarrolladores eligieron un círculo Para simular una esfera como en ocasiones son los panales de abejas Este juego comparado con agario es imposible hacer un equipo con algún amigo o jugador que se encuentre en el mapa El rango de usuario que pueden jugar en un servidor va desde los 700 a 800 personas Pero eso sí, esto es el comienzo, probablemente lo extiendan a más Y por supuesto hay muchos más servidores Comparado con el juego de agario, este juego te muestra el lugar en que vas desde el principio El costado superior izquierdo te muestra el jugador con más puntos logrados en una partida en el día Y este va cambiando cada día Para poder desbloquear los skins para tu gusano Solo tienes que compartir el juego en Twitter o en Facebook El único skin que tiene un globo en su cabeza es el color blanco Sinceramente para mi es un adorno que le da un buen estilo al skin y único Los únicos países que se pueden ver en los skins son Brasil, Alemania, Suiza, Estados Unidos y Francia Pero agregarán muchos más Quizás muchos no lo sepan Pero el gusano mueve los ojos Exactamente la parte negra del ojo Hacia donde el mouse vaya Y es muy difícil de apreciar Entre toda esa cantidad de bolas luminosas Existe una que se mueve por voluntad propia Y si tú la atrapas Te dan entre 50 a 100 masa De acuerdo al tamaño Sabían que en el mapa existe un lugar llamado la zona muerta Y le dicen así a los lugares lejanos del círculo del medio del mapa Ya que no hay nada Ningún usuario Ni bolas luminosas La barrera del límite del mapa es de color rojo Te lo digo por si no lo sabías Ya que Nagario es transparente Existe una forma en la que puedes morir Pero sin dejar tu masa a los demás Y es chocando con la barrera roja del límite del mapa Tú solo desapareces Sabías que cuando le das el turbo Pierdes masa Y es la razón por la cual Tu personaje deja bolas luminosas Como rastro del mismo color de tu skin El récord más alto hasta ahora Es de 30 millones Te lo he redondeado Porque decir muchos números Me da vuelta la cabeza Algunas técnicas para que juegues mejor Es recoger bolitas Hasta que tengas la cantidad de 50 de masa Luego intenta usar el turbo para llegar a la cabeza De los más grandes Y así matarlos Otra serie que cuando mates a un enorme Y tú eres alien con más de 2000 de masa No comas su masa por enfrente Es más efectivo rodearla Para así tener más Y por supuesto crecer más La última técnica que te doy Es cuando tengas más de 10.000 puntos Haz un círculo grande Usando el turbo Y llega a tu cola Si tienes suerte Habrán mucho en tu círculo que has hecho Y morirán a chocar contigo Y por supuesto Más masa Por último El enojo más grande Que puede haber Para un jugador Con un gusano grande Es que un pequeño lo mate Eso si da mucha rabia Ey Ey Pero no de perro Regálame un like Si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal Por más Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau